Veloz como un cohete Mi auto sí que corre Veloz como un cohete Somos corredores listos para la acción Estamos listos para la acción Y a la escuela en auto te vas tú En auto te vas tú Segura yo iré a gran velocidad Si tú corres por las calles de Lazy Town Corriendo por la pista el viento sentiré El viento sentiré Como un millonario mi auto conduciré El auto andaré Y ponte el cinturón el control tendrás Si tú corres por las calles de Lazy Town Veloz como un cohete Mi auto sí que corre Veloz como un cohete El auto que más corre Somos los cohetes aquí en Lazy Town La carrera comenzó Iremos ya Vamos todos juntos a participar Iremos por las calles de Lazy Town Veloz como un cohete Veloz como un cohete